...del futuro gobernador Osvaldo Jaldo, es de generar fuente de trabajo. ¿Habrá cambios en la estructura de la legislatura? ¿Me tengo que imaginar algún funcionario acevedista? No, eso siempre lo pones, yo no tengo ningún lineamiento. De hecho, hace dos meses atrás no era ni candidato a nada. Ni candidato a viceversa. Ni candidato. No, yo cuando vaya a la legislatura seguramente veré. De todas maneras, hoy por hoy, lo que estoy haciendo es enfocarme y terminar de cerrar la gestión como ministro de Interior, porque recién lo charlaba yo, no es un organismo solamente que está, sino que tengo la vinculación y la responsabilidad de ver con las 93 comunas y los 18 municipios del interior, de que hagamos una transición acorde. Si bien hay muchas jurisdicciones que quedaron bajo quien repite o quien pusieron ellos como candidatos de su propio espacio, pero lo mismo hay que... ¿Y ya sabés quién te reemplaza a vos? ¿Quién va a ser el ministro del Interior? No, no, no. ¿Ni un dato así tenés por casualidad? No, no, no. Eso yo creo va a ser y corresponde que así sea, facultad del gobernador. Bueno, pero ¿no te ha contado Jaldo con quién tendrías que hablar para ir acomodando? No, no, no me dijo... ¿No? ¿Dario Montero no te llamó por teléfono? Con Darío nos vemos siempre y seguido, pero tratando los temas nuestros. Bueno, Darío conoce el tema del ministerio porque estuvo los ocho años que Jaldo fue ministro de Interior, fue un colaborador directo y estrecho de Jaldo, así que conoce cuál es la mecánica, qué es lo que hay y va a depender de la política que se quiera implementar lo que va a desarrollar. Yo creo que él puede ser un candidato que podría ser, tiene que ser alguien de confianza del gobernador y que además conozca. ¿Qué es tan importante el ministerio del Interior? Porque desde allí se genera mucha política, se trabaja con las 93 comunas, con todos los municipios del interior. En algún momento yo también tenía vinculación con la capital, cuando se arrancó con... Con Domingo Masha. Con Domingo Masha. Es decir que es alguien que puede generar política y si no se lo está viendo o no se observa, capaz que ya se genera una política propia que no está mal, pero no sé si a veces corresponde a lo que el gobernador está queriendo y el gobernador es quien delega en sus ministros la tarea de desarrollar. Y políticamente da resultados, porque los triunfos del peronismo han tenido mucha base en el interior. Sí, yo creo que por el esquema de trabajo que tenemos nosotros, estar siempre a la par de la gente, de llegarnos, somos de salir mucho, de tener una estructura que lleva las necesidades, hay unida y vuelta, entre los comisionados, los dirigentes, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, un grupo de coordinadores que coordinan con 3, 4, 5 comunas, depende del departamento, le transmite a los secretarios y al ministro. Entonces estamos en un permanente contacto, que es lo que yo digo, muchas veces cuando la gente dice, pero si yo a Cebedo no lo he visto, que camine por acá. No, pero si hubo un comisionado, si hubo un dirigente que transmitió la necesidad, que vio lo que hacía falta, llegó a los secretarios, al ministro, y de ahí se toman decisiones con el alineamiento, el aval del gobernador o respetando los alineamientos que el Dios. A veces pienso que los intendentes son medio rehenes del Ministerio del Interior. O sea, si no llegan rápido las partidas, si no le mandan la plata en el momento justo, pueden empezar los conflictos en los municipios, ¿no? Pueden empezar, pero a ver, yo creo que en algún momento hay que hacer algún ajuste y poner la cosa como corresponde. Por ejemplo, decirle basta a los pactos sociales. Porque no se ven los buenos administradores. Si nosotros como gobierno provincial lo asistimos primordialmente para el pago total de los salarios, después fuimos con los gastos de funcionamiento, después avanzamos sobre las obras, ya estamos resolviendo todo. Te pregunto, en algún momento el ministro de...